Personal del Ejército Mexicano, en conjunto con Policía Estatal y Guardia Nacional, lograron el aseguramiento de 1.200 kilogramos de metanfetamina sólida y 200 litros de metanfetamina líquida en el municipio de Cozalá, Sinaloa. El material fue localizado luego de trabajos de inteligencia, por lo que los militares obtuvieron información de que en el poblado Los Cedritos, ubicado en el municipio de Cozalá, se realizaban actividades delictivas. Luego de recibir la información sobre los presuntos hechos delictivos, los uniformados realizaron labores de patrullaje, localizando a dos personas a las afueras de una construcción. Cuando los individuos se percataron de la presencia de las autoridades huyeron sin ser detenidos, dejando abandonados varios contenedores, bolsas y heleras, por lo que los efectivos implementaron un dispositivo de seguridad y procedieron a una revisión. El resultado de estas acciones fue el aseguramiento de 1.200.000 dosis de probable metanfetamina sólida, dando un peso aproximado de 1.200 kilogramos, así como 200 litros de presunta metanfetamina líquida. Cabe mencionar que en el lugar donde fue asegurada la sustancia, no se encontró el laboratorio, ya que éste fue localizado posteriormente a unos kilómetros de distancia, en estado de abandono. Todas las sustancias aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, con el objetivo de que se realicen las investigaciones periciales que confirmen el tipo y cantidad.